Desgraciadamente este año no puedo asistir a las Futeu Conference, pero os animo a todos a que lo hagáis, familias, padres, niños y que podáis disfrutar de las experiencias de grandes ponentes y de pasar un rato todos juntos disfrutando de lo que a todos nos gusta que es hablar de fútbol, no solo de fútbol, sino de otras muchas cosas más que están relacionadas con la educación de nuestros hijos. Un abrazo a todos y os animo a que asistáis y disfrutéis durante un día de esas Futeu Conference.